muy buenos días chicos amigos de micolomanía 20 de diciembre 3-1 ganó el atlético al elche y aquí estamos en la montaña hemos venido a coger el tricoloma por tentosun y bueno con la sorpresa de que algún boletito pues está saliendo también os lo voy a enseñar mirarlo aquí lo tenemos ahí lo tenéis pero el boleto y nada chicos si voy cogiendo más os lo enseñaré parece mentira un 20 de diciembre y aquí estamos en la montaña con un día estupendo nada que ver con lo de ayer bueno chicos un saludo y hasta luego tenemos aquí a ver si nos llevamos una sorpresa y ahí hay sorpresa y sorpresa chicos otro boletito hay aquí y está además está sano 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 ahora tenéis 20 de diciembre como una piedra está bueno chicos aquí tenemos otro aquí lo tenemos sí señor y bien enterradito que está bien bueno y bien bonito acordaros de tapar siempre bueno mirad este que he visto aquí bueno fijaros qué cosa más bonita y que sanito está y duro increíble mirad qué pena todos los tricoloma portentosum están rotos rotos a drede además están rotos de no hace mucho de ayer de antes de ayer y bueno a esta gente le digo no lo rompáis porque hay gente como yo que si los cogemos y nos gustan muchísimo es una pena pero bueno es lo mismo que con la basura con tal de destrozar vale todo tenemos un tricoloma ecuestre mirad qué bonito no lo vamos a tocar más para que no se rompa pero me sorprende la variedad micológica que hay a estas alturas mirad este aquí como está escondidito el tricoloma podéis observar los toros amarillentos ahí lo enfoco para que lo veáis esos tonitos amarillos sirven para identificarlo muy bien si observáis también tiene tonos amarillos en el tronco y es una seta exquisita a mí particularmente me encanta tricoloma portentos un capuchina negrilla también la llaman y es una pena que la gente la rompa no éstas sino todas las manitas muscarias también tienen la manía de pisarlas ahí las tenemos pisadas en fin bueno amigos de micolomanía como ya os he dicho 20 de diciembre nos hemos salido a dar una vueltecita y nada hemos cogido unos poquitos tricolomas muy poquitos porque la mayoría están hechos polvo y los que no están pisados y desrazados por la gente y nada cinco o seis boletitos hemos cogido ya nos vamos ya tenemos para un aperitivo hemos salido a tomarnos el bocata al campo que en realidad es lo importante lo más importante respetando siempre la naturaleza os voy a enseñar mirar lo que hemos cogido aparte de las setitas esto es una vergüenza el agua la cerveza fijaros está el tiempo que llevará y los bollos energí no sé que la montaña no necesita de energía y tío llévatela a tu casa y por si alguno esto es lo nuestro las chocolatinas y nuestro agua por si alguno tiene dudas de la noche no la gente muy cerda de verdad tenemos que luchar por eso bueno chicos no quiero ser pesado agradeceros vuestras suscripciones desearos feliz navidad que el 2021 venga mejor que el 2020 que no ha sido muy bueno la verdad y nada agradeceros las suscripciones vuestros like y feliz año nuevo 2021 chicos chao